Música Mi pecho enfermo, luz en ti piensa, noches hermosas del Paraguay Huerfa no incierto, sigo la ruta, tristeza quería empezar Más nada pasa, mi alma se luta, sueño las noches De mi distante, mi semo, en el canto, mis besos, todo al azar Sufro llorando en altas horas, como son noches del Paraguay Ayer de nuevo yo partí, dejando mi hermosa nación Paisaje, amor y pasión, romántica, heróica nación Volando, volando voy, por este mundo cantar Profunda emoción sentí, en mi gran patria feliz Tendiendo voy mi visión, soldado del arte soy Frontera nunca encontraré, con mi guitarra, con mi voz Mi nación, Paraguay Adiós yo le pido que antes de morirme, devolverte a ver Mi nación, adiós yo le pido que antes de morirme, devolverte a ver Hoy buscando por el mundo la ventura, en un Dios Con todo день, con todoruck, con todo Mi noce se crea a mí Hoy buscando por el mundo la aventura, en un Dios Cuando voy poniendo todo, como ya te vi Parece de mi corazón, parece de mi corazón Hoy voy buscando el recuerdo de un mal pasado Sobre la llena de ilusiones, que no es maravilloso Hoy voy buscando el recuerdo de un mal pasado Parece mi corazón, parece mi corazón Es mi desesperación, al saber que tú querés Ya no querés más de mí, ni tampoco de mi amor Siempre tú, siempre tú, y ser diferente era mi amor Siempre tú, pero siempre tú, y ser diferente era mi amor Un melodía que se crezó, pero con el bello que tienes tú Y el recuerdo de un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo Y el recuerdo de un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para aguantar Entre todos y siempre, cantando hoy En Comenaje, en Paraguay ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!